Segunda muestra iberoamericana de programas de televisión educativa, cultural e infantil del 31 de julio al 2 de agosto en El Cairo, Cine Público de Rosario. Una oportunidad para ver las mejores producciones iberoamericanas de televisión orientadas en la educación y la cultura. Entrada libre y gratuita. Invita Gobierno de Santa Fe.